A esta reunión le hace falta como sazón, algo, no sé. Como muy aburrida, me siento muy aburrida realmente. ¿Será que el flaco sí nos va a conseguir al artista, Carlos Montesquieu? Ojalá, porque lo prende. De que prende esto, lo prende. Ese tipo hace un show sádico. Con el tripper y de todo. No, porque es una vaina loca. Esa vaina loca, eso no sirve para nada. Esa vibra de él como que te la transmite. No solamente como es dar los buenos días. Mujeres, ustedes contrólense. No, contrólense, porque yo me las conozco. Usted no puede ver nada que se parezca. Hay que gozar, hermanita, porque imagina donde pongamos tan chivirita. No quiero a Dios que no digan bueno. ¿Quién serás? Abre, abre, abre. Ya, yo también abrí. Esta es casada. Saludos. Saludos. Como cuadramos, ustedes me dijeron que si yo podía conseguirle a Carlos Montesquieu. Efectivamente, lo trazo. Yo me tengo a Carlos Montesquieu. Le dijeron que quería un show, quería un stripper, quería degranarse aquí. Entonces, sí. Claro. Ahora, les voy a decir una cosa. Nada más les voy a decir una cosa. Cada artista tiene sus reglas. No, si nosotros no tenemos problemas con eso. No sabemos. Luis Miguel donde canta. Ustedes saben que él alquila un hotel para él solo y nadie puede mirarlo a la cara. Carlos Montesquieu no le pueden pegar. No le pueden pegar. No le pueden pegar. Haciendose fotos con él para subir a baile. Es un artista que tiene su condición. No estamos muy de acuerdo porque a nosotros nos gusta pegarnos los artistas. Claro, claro. Pero, ¿y eso es lo que quieren? Bueno, pero ustedes lo que quieren es disfrutar del espectáculo. Sí, sí, sí. Ni modo. Procedemos a revisarla a ustedes a ver si no tienen alma. Pero no es necesario. Pulso, pulso penetrante. Sí. Vamos a ver. Sí, sí. Revisamos. Hay que revisarla por todas partes. Hay que revisarla por todas partes porque es la hoja de un gilet que avión desea. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Claro. Claro. Me encanta. No se preocupe. No sé, no sé. Sí, sí. No se preocupe. Ay, yo. Ay, yo. Ay, yo. Eso, eso es asustado. Ay, yo voy, yo voy. Tranquilo. No se preocupe. Yo vi como a Karim por ahí. Y, pues, ando escondiendo. Si Karim estuviera aquí no hubiese un mueble. Mira, esta mujer yo le dije a ella que se calmen, que manténgan pisado en la casa. Si tú sabes que no me puedes salir, que estás jodido. Aquí es la vaina. Aquí es la vaina. Mira la mujer, mira la mujer ahí. ¿Se ven bien? Se ven bien, se ven bien. Flaco, pellizcame. Sí, sí, sí. Ay, es verdad, es verdad. Entonces, quedamos el cuantos y tú le puedes dejar el choco a ella. Y esas mujeres reúnen las condiciones de pagarme a mí lo que yo como. Ustedes tienen su cuantos. Pero no, no, no. Ella dice que tiene su cuantos. La preguntó Fender. Son 100 mil pesos. Pero, ¿cómo así? Estas mujeres cobran tanto por una noche. Ah, soy yo que voy a hacer todo. Ah, no, está bien. Con 100 mil lo hacemos. Con 100 mil. Con 100 mil lo hacemos, claro. 100 mil. 100 mil cerrados. Para ayudar. Ni uno menos. Está bien. Él está haciendo un esfuerzo porque ustedes saben que es un muchacho muy trabajador. Tiene un show bueno. Y él va a hacer un esfuerzo y se lo va a dejar 150 mil. ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Que dice que ya que sí. Ah, bien. Bien. Vamos al mato. Ah, dice él que vamos al mato. Sí, sí, sí. Ok, ok. Vamos a meterle mano al show. No, no hay que pagar primero. Claro, mi cuarto primero. Ah, lo que dinero. No te lo dices. El dinero. Si encuestro la plata, no va a ir el mono. El mono no va a ir a la plata. Claro, sabe que no. El dinero. El dinero. Completico. 250. Hola, nos vemos. ¿Cómo? Eh, Carlos. ¡Pasa los cuartos, muchachos! ¿Qué tal tu amor es un dinero ajeno? No, está bien, está bien, es verdad. ¿Ya están completos ahí? Sí, ya estamos ahí. Las boquitas de 2000 todavía son verdes, increíbles. ¿Y esos 100? Ah, son 100. Que son 100, sí. Ahí se me fueron. Ahí se fueron pa' ti, manito, por traéndolo. Se me fueron, está bien. Vamos, dale. ¡Te di lo tuyo para que no te quejes! ¡Te di lo tuyo! Tú sabes. Pues, señorenas y señores, ¡en el número uno! ¡Con ustedes! ¡Carriomo Tequiu! ¡Páralo, páralo! ¡Ya lo he hecho! ¿Ya está bueno? ¿Luchó? ¿Pero si es mil pesitos no vas a estar fuera? ¿Ya? ¿Quieres más bien? ¡Pero si es mil pesitos no vas a estar fuera! ¡Pero por estos ocho! ¡Diablo! Pero si yo sé, mejor traigo al Jebri, que el Jebri te canta siete seis antes de subir a tarima. Déjame tranquilo, Daniel, déjame irme. Sí, sí, pero sí está bien, ya. ¡Diablo! Si yo estoy sin cuenta, sí. Ya, por eso. ¡No, no! ¡Otro poquito! ¡No, sí! ¡Otro poquito! ¡Cinco mil anticomagos! ¡Cinco mil anticomagos! ¡Ven, mira, porque ella lo pide! ¡Ven, otro chico! ¡Tíramela! ¡Increíble! ¡Ah! 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 ¡Qué increíble! ¡Increíble! ¡Tú estás loco! ¡Diablo! ¡Con un show tan largo ese! ¡Daniel, me puedo ir! No, sí, sí, pero ya tú sabes que, eh, yo no te voy a cobrar. ¿Qué pasó? ¿Hay una que está por mí? No, 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 no. ¡Qué es! No, es que yo te dije a ti que esto es un favor lógico. Yo no puedo cobrarte porque tú eres mi amigo, eres mi hermano, una persona que nos conocemos toda la vida. Sería un abuso. Yo decía, Carlos, porque yo tenía que te ver a abusar una vaina, te voy a cobrar. Yo jamás sería capaz de eso. ¿Y qué pasó? Yo te voy a cobrar. Yo sé que no porque tú eres mi hermano y mi cuñado y de tú. Claro. Y tenemos más de cinco años conociendo. No es ser una loquera tuya. No, cóbrate no. Una loquera, cóbrame. Cóbrate no. ¿Qué pasó? Pero, lo que pasa es que se me presentó un problema. ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Diablo mío! ¡Ya, pero está bien que iba todo! ¿Qué problema ni problema está ahora en un cumpleaños? ¿Y ese problema? Yo consiguió un trabajo. Yo estoy haciendo el delivery a Miche. Yo estoy llevando cosas, cosas en paquete. ¿Cómo así? Bueno, hoy me pagan por llevar a barrio. Ah, pues tú me quieres meter en tu problema. No, no, no. ¿Qué es lo que tú quieres? Dame claro. Que necesito llegar a Miche porque ya hay una yola que me está esperando. Pero eso no es nada, papi. Eso es gasolina y un par de peajes, tres peajes. ¿Sabes cuántos malditos peajes hay de aquí para aquello lado? ¿Cómo tres peajes? ¿Aquí hay peajes que te cuestan más caro que el carro que tú andas? Entonces, con un par de peajes, tú sabes, uno tiene que pasar primero por la Boca Chica, después pasar por San Pedro, está jugando. Estamos usando de nuestra confianza. No estoy amuzando. Estamos usando porque es que mira todo el teatro que tú me haces para pedirme un dinero prestado. Claro, pero yo... ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Háblame claro! Que te ayude, Carlos. Que te ayude. Yo tengo que llegar a Miche ahora mismo. ¡Vota bien, tranquilo! ¡Ayúdame! ¡Tranquilo! ¡Ya! 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 Tranquilo, ven. Gracias, gracias. Tranquilo, cuente con eso. No, yo sabía. Ay, cuente con eso. Tú no sabes la paz que tú me has dado ya. Tranquilo, vamos. Yo no, por el costumbre, vaya, entonces. ¿Qué fue? Michelito, palo del Miche. ¿Qué chelito? Yo voy para allá para darte una bola, ven. ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no. Ay una, ya, ya, ya... Gracias por ver el video.